La sexta edición de los Premios 100% de la Fundación DEÑA ya está en marcha. Una iniciativa que premia los mejores proyectos de promoción y difusión de actividades sociales, culturales y deportivas. Yo creo que ya están consolidados, pero cada vez tienen más prestigio entre la gente de la comarca. El año pasado hubo un montón de proyectos. Este año pensamos que también van a haber muchos proyectos. Los premios son jugosos, no es que sean maravillosamente altos, pero son jugosos. Son 2.000, 1.500 euros, primero, segundo y tercero. Y se suelen presentar una media de 10, 12 proyectos por cada una de las áreas. Se llama 100% porque son donaciones de 100 euros por cada persona física o empresa, de las cuales dan derecho a ejercer un voto durante la gala. Entonces, la misma persona que nos ayuda es la que nos ayuda también a seleccionar a los ganadores. Es verdad que antes de que los proyectos lleguen a la gala hay una selección previa, en la cual la Fundación se encarga del ámbito social y tenemos, como siempre, la colaboración del Consorcio Esportivo de la Marina Alta para elegir los proyectos deportivos y el Instituto de Estudios Comarcal, que siempre nos ha apoyado en el aspecto cultural. Los premiados se conocerán en la gala que se celebrará el próximo día 29 de enero en la sala del Club Náutico de Edenia.